Presidente Gustavo Petro manifiesta que lo quieren matar o tumbar del gobierno. Esposos Mandilones presenta En Si Te Vendes seguimos evolucionando, manteniendo nuestra calidad como un medio disruptivo, independiente y alternativo. Aquí informamos para que tú saques tus propias conclusiones. Deja tu comentario en este video, porque tu voz es parte de esta comunidad. En medio de los manifestantes que se reunieron este jueves 19 de septiembre en la Plaza de Bolívar de Bogotá con el objetivo de apoyar la reforma pensional, el presidente Gustavo Petro manifestó nuevamente que lo han querido matar o tumbar de su cargo. Yo tengo un ángel San Gabriel grandísimo que hasta ahora no me ha dejado matar, pero que sigue aquí conmigo, pero tumbarlo o matar depende de un ángel, pero le voy a cambiar el nombre, no se llama Gabriel, se llama el pueblo colombiano. Tumbarlo o matarlo depende de si el pueblo colombiano se queda en su casa o sale a la calle, manifestó el primer mandatario. Además, agregó que esa movilización es para defender los derechos y las libertades del pueblo colombiano. Y una de esas libertades es que los meses de junio y no me acuerdo, marzo, el pueblo colombiano votó, votó por un presidente y le ganó por primera vez las elecciones a la oligarquía colombiana. ¿Qué más manifestó Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar? El primer mandatario, en su discurso dado en la Plaza de Bolívar donde se encontraban varias personas, manifestó que lo han querido matar y tumbar, pero recalcó que lo han catalogado como «paranoico», debido a los discursos recientes donde declaró que su vida corría peligro el pasado 20 de julio en el desfile militar en el Día de la Independencia. Llevan dos meses y, ¿qué dijo hoy el embajador de los Estados Unidos? Dijo que es cierto que a Petro lo quieren matar. Entonces, ¿quién es el mentiroso? Yo pregunto quién era el mentiroso. ¿Por qué quieren dañar las imágenes del presidente y del gobierno ante la opinión pública, para tumbarlo, o lo matan o lo tumban, dicen ellos, pues nosotros no podemos permitirlo? Además, respondió el porque quieren matarlo o tumbarlo, porque nosotros, el gobierno del cambio, le ha dado en el corazón a la mafia y a los privilegiados de Colombia que a veces son los mismos. No nos aguantan, no aguantan a Petro. Somos tus servidores y amigos. Juntos construimos una comunidad más fuerte y proactiva gracias a tus aportes. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita, deja tu like y comparte. Si quieres apoyar este contenido, usa el ícono de corazón con signo de pesos. Esperamos tus sugerencias y denuncias públicas. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.